hola tejedoras y tejedores soy rocío gallegos de tejido creativa y hoy les traigo respuesta a algunos de ustedes me han estado preguntando cuántos puntos deben montar para determinada prenda bueno pues antes de comenzar quiero agradecerles que sigan mi trabajo y pedirles que si no se han suscrito al canal pues se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un vídeo bueno pues la pregunta de ustedes ha sido cuántos puntos debo montar para determinada prenda hay varios aspectos que debemos de considerar antes de comenzar a tejer una prenda antes de montar los puntos lo primero pues es la talla o la medida que vamos a tejer que vamos a necesitar segundo el grosor del estambre que vamos a utilizar aquí en este caso yo tengo una muestra hecha con un hilo mediano y una con un hilo grueso la otra el otro aspecto que debemos considerar aparte de la medida y el hilo es cómo tejemos cada uno natalia garcía me pregunta eso y efectivamente natalia cada mano es diferente cada quien tejemos diferente aunque sea el mismo número de agujas aunque sea el mismo grueso de estambre hay algunos que tejemos un poco más flojito otro más apretadito eso es muy importante que también es un aspecto que debemos considerar una vez que tenemos ya analizados esos aspectos mi sugerencia es que realicen la prueba del punto con sus agujas y el material que eligieron en qué consiste esta prueba he montado 20 puntos en cada uno de los dos materiales son 20 puntos y he tejido 20 vueltas en puntada jersey es decir una vuelta de derecho una vuelta de revés este es el punto más común y este es la base del tejido en la que vamos a considerar cuántos puntos debemos montar María García me pregunta cuántos puntos debe montar para tejer una bufanda de 30 centímetros mira María si el hilo que vas a utilizar es un hilo mediano en este caso como lo hice yo es un hilo mediano y utilicé agujas del 4 bueno esa muestra con ese hilo me dio de medida 10 centímetros tejidos los mismos 20 puntos las mismas agujas pero un material un poco más grueso me da 12 centímetros entonces dependiendo del material que tú hayas elegido y de acuerdo a cómo te quedó tu prueba del punto es como vas a considerar si hubieras decidido tejer y tu prueba te dio 10 centímetros pues vas a montar para 30 centímetros que quieres de ancho vas a montar 60 puntos en este caso pues van a ser un poco menos qué pasa cuando necesito varias medidas o varios tantos y no me da la medida exacta mi prueba del punto bueno fíjense muy bien cómo tomaríamos la medida voy a tomar como base la muestra azul y consideraría que son 10 centímetros suponiendo que yo necesito tejer 35 centímetros 35 centímetros hasta aquí bueno pues entonces tomo 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros y aquí voy a tomar cuántos puntos abarcarían los 5 centímetros restantes o 3 dependiendo de la medida que ustedes hayan elegido en este caso pues serían 10 puntos los 5 centímetros que nos restan para esa medida es más o menos del modo que ustedes deben considerar para montar sus puntos Carmen Salinas me pregunta si puede tejer la bufanda utilizando una vuelta de derecho y una vuelta de revés mira Carmen en la respuesta que te di te comento que esa puntada tiende a hacerse rollito fíjate cómo se forma la orilla si soltamos los puntos el rollito se va a hacer de aquí a acá mira te fijas cómo empieza ya la tendencia a enrollarse a veces aunque planchamos la prenda en esta puntada es tendencia que se haga rollito lo que yo te recomiendo es si la quieres hacer así utilices antes en las primeras vueltas ya sea una puntada de elástico o unas vueltas 6-8 vueltas de puntada de musgo para que esto no se enrolle de lo contrario pues te recomiendo utilizar en todo caso puntada de elástico ya sea un punto de derecho o un punto de revés o dos y dos dos derechos dos revés para que tu bufanda quede extendidita y no se haga este efecto a juan font de florida le mando saludos que bueno que que hay muchos tejedores varones yo los felicito esto no es una actividad propia de ningún género de ningún sexo yo creo que esto es una cuestión de gustos y pues felicidades tejedoras y tejedores que comparten este gusto conmigo saludos Juan Font hasta Florida pues yo espero que les haya gustado espero que haya respondido sus dudas síganme por favor enviando sus comentarios sus sugerencias o sus dudas también para seguirlas respondiendo nos vemos en la próxima ¡Gracias!